ya que fue citado haciendo todo vaso un vaso que tenfuro es considerado mechubar que está como ligado a la tierra la planta está ligada a la tierra el vaso en sí es un objeto que no está ligado es como metal kilín entonces aquí tenemos un vaso que pertenece a Rehubén las plantas que están en ese vaso pertenecen a Shimon majar va al aziz le va a Zerahim si el dueño del aziz está vendiendo su vaso para el dueño de las plantas quieren terminar con esa sociedad y uno vende para otro su aparte entonces como adquiere Shimon o Zerahim o Aziz él es el dueño de Zerahim como va adquirir el vaso que va a ser el Mashiach la regla es cuando es un objeto leve que se costuma levantar si es pesado se costuma arrastrar ahí precisa de Mashiach entonces aquí habló Mashiach calculando que es pesado ese vaso entonces si pusho pusho encima de la tierra adquirió adquirió el vaso majar va al Zerahim le va al aziz mas se acontece al contrario el dueño de las plantas el que vende su planta para el dueño de los vasos lo que no hace al Zerahim va al aziz ya que la planta en Mejubar por ser que furo considerado agregado a la tierra tenden de carca en el Maseje Kiddushin está escrito todos los queñalim después de hablar los queñal de Aisha cómo se adquiere la mujer hablar de Ebed Ibrí después de Ebed Kenani después hablar de Carcaot y Metaltilín cómo se adquieren los campos de Kesef, de Shtar o de Hazaká noten Mashiach o con dinero o con documento o Hazaká Hazaká de un campo no es Hazaká de tres años es Hazaká de Nahal, Gadal o Parás por ejemplo, acercar el campo adquirió abrir una puerta fechar un buraco o agarrar la tierra por algunas opiniones hacer algún trabajo beneficio para el campo que demuestra que vos eres dueño entonces aquí tienen que hacer una quina de Hazaká en esa planta y no es suficiente levantar mismo levantando no adquirió eso es agua o Mashiach no sirve en carga entonces tienen que lear y cuál sería Hazaká de esa planta dice así que con Yenikesh o Ider podar podar a planta para arrumar podar y cortar la parte ruina para alguna opinión irrigar si va irrigar también está ayudando a crecer leashkot es una opinión embajada atrás si sirve como Hazaká o no Si el vaso fuese del mismo dono de las plantas, ¿tiene alguna diferencia en esta aquisición? Ahora va a hablar eso. Si el vaso y la planta pertenece a la misma persona. El dono del vaso y la planta está vendiendo a un tercero. Todo. Entonces, ¿cómo adquiere? Ahí es más fácil. Tiene dos maneras. El vaso y el vaso y el vaso. Si el vaso fuese a cada planta, por ejemplo, ¿puedo? ¿arrumó la planta? Ya que adquirió la planta, que es carca, adquiere también el vaso. Porque tiene lo que llamamos quinian agab. Quinian agab es cuando usted está comprando un campo y metaltelein. Ya que haces el vaso del campo, o quinian que haces el campo, sirve también para un metaltelein. Mesmo que los metaltelein no están dentro del campo. Esa es una pregunta. Si se va ahí antes de morir, ¿precisa que estar dentro del campo o no? Conclusión, no precisa. Si está dentro, ya hay quinian hazer. Aquí no hay por hazer. Aquí, pues, metaterin del campo. Eso. Mas para quinian agab, eso, lo principal, es el campo. O sea, adquirió el campo, o con quesef, o con shtarojas acá, adquiere el metaltelein que está comprando, Mesmo que no pagó, y no haces meshijá. En cualquier lugar que esté hecho un metaltelein. Mas si haces quinian do metaltelein, si haces meshijá dos vasos, ahí no va a adquirir la planta. Porque no existe agab, que un metaltele va a adquirir, va a arrastrar también un campo. Ahí va a precisar hacer quinian do campo. La primera parte, que Elif ha sacado las plantas, ya que adquirió el campo, la planta es como carca. La primera parte, que adquirió ese vaso que es metaltelein. Por que ni arrega. Y eso es lo que estudiamos en el Mishra, en el Maseke Kiddushin. Necesitamos que no hay más carajo. Pero que no tiene garantía de que son metaltelein. Eso es sinónimo de metaltelein. Objetos móveis. Por que en general, alguien que teoma de vida, no fica hipoteca de esos metaltelein. Eso es los campos que están hipotecas. Si no hay más carajo. Son adquiridos junto con los campos. Que son los bens que tienen garantía. En el mes, en el mes y en el mes. Cuando adquirimos ese campo, o con dinero, o con documento, o con chazaca. Aquí se adquirió también los metaltelein. Y si te dicen que si te hacen un vaso, lo que hará. Porque no hay un vaso adquirido. Porque el vaso metaltelein no ha adquirido con el vaso. Por ejemplo, él fue y concertó el vaso. Fue algún más concerto, algún más beneficio. Un trabajo en el propio vaso. Pero no hay un vaso adquirido. En el desin ojo no puede aconsecaruk paraannt, sino que estaba en ningún lugar como lasinas. Si hay un trabajo en el vaso, que sería que con tu vaso, así que no hay cosas adquiridos. Porque eso no hay una opinión que trabaja para las metaltelein. No hay un vaso adquirido. Ahora, si es necesario para el vaso, por ejemplo, mexija, ahí valió para el vaso, mas no para planta, porque no tienen el vaso de metal telín para cargar. Ahora, otros casos. Nikebobahares, Benufobahosalares. Es el vaso que tiene un furo. Pertence a una persona. Ahora, ya no va a hablar de adquisición, va a hablar de más hacer. Si el furo está en el de Israel, él está apoyado exactamente del lado del límite entre Israel y Jusalares. El vaso está apoyado en la tierra de Israel. Y entonces, a través del furo, él le absorbe la tierra de Israel. Mas, a copa do árbore, o de esa planta, las folias están saliendo para Jusalares. Entonces, ellas están en un espacio aéreo de Jusalares. Abaye amar, batar, nikbo, azelan. Vamos atrás do furo. Y entonces, las plantas están jayabó de más hacer, como si están plantadas en Israel. Rabah amar, batar, nikbo, azelan. Rabadizo principal es donde se encuentran las copas, las folias. Y las están en un espacio aéreo de Jusalares. Entonces, tan patur de más hacer. Explica en qué caso están discutiendo. Vede a Shrush, cuáles armas lo peligran. Si ya salió a raíz, si arraizó. Ninguém discute que es como Israel. Dice así, a Shrush, Jusala, neke, betos karkar es Israel. Si las raíces, se ha ido pelofuro y se atan la propia tierra de Israel. Ahí no tienen discusión que vamos atrás de los furos. Todo el mundo concorda. Todo el mundo no discute que se concordan que es Israel. Y hay además, que dice él, sería como un caso que no te envasó. Plantó un árbol en Israel y la copa se ha ido para Jusalares. No tiene discusión. Cuando tiene raíz, hay certeza que es como Israel. Que peligro y vedó a Shrush. La discusión es solo cuando las raíces están dentro del vaso. No se ha ido fuera. Esa discusión, si vamos atrás del furo o de la copa. ¿Cómo que se ha ido fuera en relación al vaso que se ha ido fuera del espacio aéreo? No, la raíz, por la furo. A Shrush. No, para fuera. Ah, la Shrush es la raíz de abajo. Ahora, se ha ido fuera del espacio aéreo. Las plantas, las propias plantas, las foliaciones, todo. Se ha ido fuera del espacio aéreo, se ha ido fuera del espacio aéreo, se ha ido fuera del vaso. Eso, la base está apoyada en Israel. Ahora, la planta no creció de forma reta, sino sería Israel. Dobró para Jusalares. Eso, ahora va a comparar con dos vecinos. Eso, eso va, es una Mishná, un final de Babá Metzía. Y ahora va a citarla para comparar. Que si existe esa divergencia, Mesmo en Israel o en Jusalares. Mesmo que los dos están en el mismo terreno. Sólo que son dos vecinos. Y crecen plantas en el medio. ¿A quién pertenece? Esa pregunta de la Gemara. Ubeda, Shrush, Lop, Lige. Cuando ten raíz, no existe discusión que alguien sustenta que vamos atrás de la copa. Bejatenán. Si tenemos una Mishná, como falamos, Mishná, Kof, Yushet. Que te guidnot zo al gabzo bejerek benatayim. Tienen dos jardines. Una más elevada que la otra. Y pertenecen a dos personas. Y en el medio. Tienen plantas, verduras que crecieron. ¿Qué significa el medio? Tenemos aquí dos niveles de tierra. Es el campo de Rehubén. Es el de Shimón. Aquí tienen lo que el Rashi llama Gidur. Puede ser vertical, un poquito inclinado. Esa subida. Aquí crecieron plantas. La raíz está en el campo de Rehubén. Ellos absorben debajo de la tierra de Rehubén. Pero toda la folia está encima del campo de Shimón. Y discútenos tan ahí a quién pertenece esas verduras. ¿Es de Rehubén o de Shimón? Rehubén y Romer y Romer y León pertenece al dono del campo de Simón. ¿Qué sería el Shimón? ¿O Rubén? Eso. No, no. O Rehubén tiene donde está la raíz. No es ¿De dónde está la raíz? Rehubén es de Simón. No, entonces es para Rehubén. Rehubén no es de Simón y Shimón debajo. Entonces dice Rehubén y León es de Rehubén. ¿Y por qué? Para él el principal es la raíz. A raíz absorbiendo la tierra del campo de Simón. Rehubén y Daomers el Tartón. Rehubén y Daadís y de Simón es del campo de Basho porque las plantas están en el espacio aéreo. Vamos a entonces vemos que la discusión es si el principal es el Neck o el nof. ¿Dónde se en contra o nof? La planta no. Arnof la planta no espacio aéreo de Simón responde a Gemara a tan que de Katane está mal hay otro motivo. no hay no hay discusión si no fue el principal o acarca ya que tiene divergencia de quién es cuando se trata de propiedades tiene otros argumentos. Amar Rebimeir más y Merce el león le le trafaro en Canyerec Rebimeir dice si el dueño del campo de Simón quiere retirar toda su tierra por ejemplo él decide bajar fue caro nivel como debajo entonces no va a tener ese desaparece esa verdura que creció en el medio entonces yo que provoque que tivesse esa verdura aquí entonces él y el dueño él lo que causó y Rebimeir responde Amar Rebimeir más y Merce atáctón le malote de guinato afar en Canyerec también o de baixo si quiere encher subir a nivel como de cima va acrescentar tierra y no va ter más esa verdura más lógico aquel que está hablando más fácil más fácil tirar que acrescentar puede ser más existen dos posibilidades y entonces estamos viendo aquí que cada un tiene argumento que está provocando causando esa verdura existir de él más no depende de dónde que está la folia por eso está cierto que falamos que ve de ashrush cuando no tem raíz no peligro todo mundo principal es raíz só que aquí el campo debajo tiene un argumento que no vamos atrás de raíz por causa que puede subir y desaparecer de esa forma pregunta que más hay que te ve de ashrush la pliegue ainda insiste vos se dice que si ten raíces en israel no discuten y para todo mundo hay hacer debajo hacer y la mixato bares o mixato bejuzal ares un árbol que está plantado no límite de israel una parte del tronco y las raíces se encuentran en israel y otra parte en hus al ares tebel bejulim me oravim yebazeh de berbih a frutas que crecen en todo ese árbol es mistura de tebel y julil que dice tengo una parte que hay además ser aparte de israel en cuanto no tiramos hacer este y aparte de hus lares es julil porque no precisa tirar más hacer con cada fruta absorbe de israel y también de hus lares entonces tengo una mistura y cómo se resuelve ese problema debe tirar más hacer de otras frutas está escrito que no puede tirar de pitura de jiu a pitura se no puede tirar más hacer de frutas que están peturot que no tenga obligación de más para liberar frutas que tenga obligación donde dice así la camina se me hace dimitir el badai alab vos no puede pegar frutas que certeza aquellas que crecieron en israel de otro árbol que están en medio de israel y de la tirar más hacer para liberar ese árbol porque eso es minajillo la pitura y también vice vez a ver menos al te bel badai y no puede tirar de esas frutas que mistura para liberar una fruta que creció en israel entonces como tira tira la propia fruta de árbol no mistura con otra ese árbol se separa más por separado esa opinión del vi rajo la del vejil hay de agadero de pitur patur las badis las frutas que crecieron en el israel están hallados de mazer ya que era do lado de just la estampa tour el faz una división como una línea imaginaria por cima y también depende del espacio aéreo cómo se trata lo que falo mixato bares que una parte está en israel y otra parte en jose no se está refiriendo a copa que tiene algunas folias en israel y otras en jose lares y tratamos viendo que tengo opinión que vamos a chas de nof que es ras bag agad el bejiyub hayab tomemos que ten raíz vamos vamos donof atrás la copa lo mixat charashim bares y mixat charashim bejos ares aquí lo principal que está hablando es a raíz lo que dice mixato bares las raíces una parte están en israel y otra parte en jose lares mismo que a copa está toda de un lado o maitama de rashbar que dice lo principal es raíz ahora cuál es el motivo de rashbar que está diciendo que ten frutas hay y frutas patur si ten raíces de israel debería ser hay o pero menos la mistura de mafzik zunma porque ten una rosa que separa en baixo exactamente en el límite dentro de la tierra un selah una rosa una pedra y ten raíces de un lado de israel y otras raíces de otro lado en jose dares entran 10 rashbar gagader bejiu hay agad de bitu patur ya que tiene una separación no ten mistura a que las frutas del lado de israel el está recibiendo lo que absorbe a raíz del lado de israel que se considera que la raíz pega vitamina o que precisa la tierra y va subiendo por una digamos tener un caile y no se mistura en el tronco cada uno tiene un duto y va para las frutas de cada lado correspondiente pero como va saber en raíz x donde está raíz de un lado de otro difícil identificar y no es fácil identificar eso ya que tiene una pedra está bien separada la pedra está exactamente en el límite no en la profunda la comienza encima y en la raíz está separada eso maita madre rebi cuál es el motivo de rebi si tiene pedra entonces no tiene mistura porque rebi dice debe ver ahora dice va hacer dejadre arve porque cuando sobe pelo tronco o que fue subido por la raíz separado se mistura en tronco y ahí puede ser que consorbió la raíz de derecha fue para la fruta de izquierda esa discusión si no tronco existe dutos separados o no de maca me fague mor sabar avirame valbel reviv sustenta lo que pasa pelo tronco se mistura como sabar hay lejos de cae también no tronco cada un tiene un canal separado y las frutas de israel tan hay había dejó la les está pato volcamos ahora nos a mishra viuda en veter a omar elí que no puede escribir un get sobre un papel que da para falsificar que dice que da para pagar y no fica notorio por eso dice en codvin lo al yara mahuk no solo papel que ya fue escrito y apagado porque si va pagar nuevamente no va a notar ve lo a la diftera y también no puedo escribir sobre diftera y eso te va a explicar que es diftera amar ve y avar se me de hola se los a oro de hen ten tres tipos de coros está falando antes de terminar de fabricar el pergaminio cuando hay notado proceso completo de llamado de coro y ten tres fases ser osa oro que es una fabricación de tres frases y diferentes nombres matzah jefa y diftera esos son los tres y vemos entonces diftera es uno de esos tres y ahora va a explicar matzah que más 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 cual es el coro que se llama matzah aquel como se entiende a matzah matzah no es trabajada apenas farinah y agua también aquí de lo maliyah ve lo camiyah ve lo afitz que ocurre después de tirar al animal ahí no fue salgado ahí no fue colocado quemah farinah y ahí no fue colocado afatzim aquel iqal que deja el coro blanco eso es llamado matzah lemah hirgetah para que al ajá necesitamos saber que existe ese tipo de coro sino para que haya mal para hablar eso que explique directo de estera que es lo que tenemos en mishnah entonces existe en arajot shabbat una medida para que licor para saber cuánto hay aquel que carregó en shabbat cada objeto tiene una medida que o mínimo que tenga una utilidad de alimentos en general a medida en shabbat que agro gret carregó un alimento medida como un figo mas si son objetos tienen que tener una utilidad mínima con cual es a medida quien carga esa matzah para qué serve para escribir este film no serve porque ainda no está trabajado entonces cual uso normal kamash shiburo que mescal que tan ese corro era usado para embrullar un peso para pesar una balanza colocaban pesas de diferentes gramas y para no usar con la gordura de la carne lo que está pesando tenía que embrullar sino va a mudar el peso con el tiempo de cama entonces cuanto ese coro que no está trabajado era usado para embrullar como si fuese un papel y cuanto es o tamaño a maravalle es cuanto es mishkal ketaná cual es la pesa menor que se embrullar que derriba derriba de pumbadita dice aballe un cuarto de un cuarto da medida de pumbadita que era una ciudad de babel ellos conocían esa medida entonces un pedazo de coro que da para embrullar esa peso eso es hay en shabbat el segundo jeifa el segundo coro de malía de lo camilla de afis ya está salgado man no ten farina y no ten afat sim y de ma ir que chaval shabbat de camas y hurra que detrán or que de la sot camilla también una camina para shabbat mas ya que tiene un inicio del proceso que está salgado da para escribir un camilla un amuleto un tamaño de ese coro que se da para escribir un amuleto es hay en shabbat porque tengo utilidades que Un tamaño para escribir Goethe, ya sabemos el tamaño de Goethe en Sherald, son 12 líneas. ¿Y por qué habla para escribir Goethe? Tienen cualquier documento. ¿Por qué? Si es, no puede escribir. No, porque no está pronto ese pergaminio. Un pergaminio trabajado, que camilla, homalia y hafiz, ahí dice el Mishnah que el dictó peras ha quedan ashebatafilín, para escribir a peras ha menudo tefilín, que es el llame de Israel. Eso es el pergaminio, pero ese diputero que no hay que hacer para el tefilín, es que hacer para Goethe. Y sobre eso que dice, no puede escribir sobre el tefilín. Entonces, ¿cómo dice que hay que hacer para Goethe? Hay que escribir en el Mishnah. Esa Mishnah de Shabbat, que dice que la medida de la defilín para escribir Goethe, es sustenta como que hay que escribir. Hay que escribir en el Mishnah que ahora mismo tiene, permite escribir Goethe sobre el tefilín, porque no se siente que no hay que hacer para el tefilín. Ya que no hay que hacer para el tefilín, no hay que hacer para el tefilín. Lo que dice el Mishnah de Shabbat, que no hay que hacer para el tefilín. El Mishnah de Shabbat, que no hay que hacer para el tefilín. El Mishnah de Shabbat, que no hay que hacer para el tefilín. El Mishnah de Shabbat es el que dice que no puede. Jajamín dice que puede y ahora va a explicar por qué. No, he entendido. Tu pregunta es, ¿por qué va a permitir si va a dar para falsificar? Y no puede usar tinta tapada, no puede usar, tiene que ser permanente. Exactamente, si da para pagar, puede falsificar y apagar alguna condición escrita. ¿Cierto? O si no, ¿qué otra cosa puede apagar? ¿Por qué hablar de condición? Porque no hay un documento monetario que muda el valor, va a colocar más lo que estaba escrito. Entonces, ¿o qué es esta para ser divorciada? ¿Qué puede tener provecho a una mujer? Alguna condición que la debería cumplir y va a pagarla para ella no precisar cumplir. Y va a falar que está divorciada y la verdad no está divorciada porque no cumpla condición. Entonces, ¿por qué permite Jajamín? Eso que ahora está explicando. Diez mil azar. Aquí tenemos dos mil azar. El primero es el Mora. Y el segundo es el Taná. Y cuando tenemos los dos juntos, Rashi consuma explicar. Que hoy Moray rebí el azar ven Pedat. Y el Taná rebí el azar ven Shamuá. Mas Rashi no explicó eso aquí. Explicó en Daf la medalla Famudvet. Que también la taquita. Amar rebí el azar, rebí el azarí. Entonces, el rebí el azar explica. Que el Jajamín del Mishnai rebí el azar. Que ya estudiamos muchas veces. Y de mesira el Cárden. Sucede al Belazar. Que la entrega del Guet. Que ten dos testimonias. Y es lo principal del Guet. Mi Nátorá no necesita tener asinados. Solo asinados por el Ticuna Olam. Mas ten que tener obligatoriamente. Y de mesira. Mismo que ten asinados, precisa de la entrega. entonces no ten problema si va a falsificar porque el Cedim te entrega a Elisleron ten que leer el que es como estudiamos atrás, Elislembra si tengo más condiciones le vamos a hablar, no da para falsificar después, eso no, en la hora de la entrega Cedis la duda es que la mujer después va a pagar, si va a pagar después vamos a preguntar al Cedim estaba escrito eso o Elislembran entonces por eso no ten problema que se echa un papel que da para falsificar de nuevo aparece dos veces Elislembran 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 después de ser divorciada para tener una permisión de casamiento se aceptó que aún no puede casar, tiene que esperar tres meses, suele opinión que tres meses de que te va, puede ser que ya pasó la escrita, mas si no ella va a tener que esperar, mas de cualquier manera puede tener ya un veredicto de Obedín que puede casar, si ella le va en ese momento perto de la entrega ahí vamos preguntar, o se demestirá, tiene alguna condición, y ellos van a lembrar y a hablar, ahí es casero, habar mi carne, alasaray, amim, lo, si ella vende después de seis días, para Obedín, yo quiero una permisión para el casamento Obedín no va a dar permisión, vamos a hablar para ella, precisa otro get, por qué fue escrito en un papel que da para falsificar, mas tenia de mesirá, en la traje de mesirá, mas después de diez días se les pueden esquecer, les esquecen los pequeños detalles que están escritos, ellos se lembran que vieron a una entrega de Obedín, mas no que estaba escrito dentro, exacto, que se afiró el viajar que permite, mas no da para siempre, les es que ser, dirma, porque, Haishen Adil Mahavavetna, ah, ves y afte, tal vez tiene alguna condición, y el apagó, yo se dim, es que hicieron, como dice Rashi, que va a ser, y el Pichay Adil Mahavetna, es que, Salma Adil Mahavetna, sí, la Farah, dice, si está, permite, permite, permite para siempre, memos, después de diez días, dimit, la Bavavetna, a miucar, te tire, si tienes alguna condición, los testimonios van a lembrar, más marca para él, y no soy, diez días, no ten límite de tiempo, la persona lembra. En un masaje que tuvo Perushení, dice que Marat, la persona lembra hace 50 años. Testimonios que fueron feitos especiales para testimoniar algún asunto, y les pueden hablar sobre eso hace 50 años. Más que eso puede llegar a esquecer. Aquí, diez días, discúten si diez días es que es o no. Veamar Bilazar. Más o una vez hablar Bilazar en Pedat, o en Mora. Lo exhir Bilazar era begitín. O que permite Bilazar en Shammuah, o Tanada Mishnah, escribir un get sobre documentos, que da para falsificar como difterá, sólo en get. Avalvese hasta, ¿no? Get, que es un documento que tiene un efecto inmediato. Que es el divorcio. Ya fue su efecto. El resto no precisa más guardar. Se va a guardar apenas como comprobante. Entonces, no precisamos que sea un documento que fique en Ped, tanto tiempo para lembrar que no se apague. Está cierto. Después da para falsificar. Mas en get no es importante lo que acontece en el futuro. Ahora divorció. Él va a pedir permisión para casar y acabó. Mas en otros documentos. Si el documento de compra y venda, o de una dívida, precisa durar un tiempo necesario para comprobar que existe esa obligación. ¿Qué vamos a hablar? Que va a trazar el de Mesirá. Está cierto. El de Mesirá, la carta de Arbil Hazar, que también en otros documentos sustenta Arbil Hazar, que tiene la entrega. Mas, certeza que después de muchos años, él se esquece. Mas de nuevo, eso estamos hablando, que le dijo que después de diez días se esquece. Entonces, por eso también, no permite otros documentos. En get permitió hasta diez días, solo el altar. Dez días ya no permite. Entonces, ¿por qué no permite documentos? Porque el documento es obligatorio, que dure mucho tiempo. Dictivo, un tatén, que el Jerez, Alemania, Amluya, y Amin, Rabin. En el mes, está escrito que documentos monetarios, la está haciendo de compra y venda, guarda en callones de barro, en barris de barro, él va a ficar, va a conservar más tiempo. Eso. Sobre el Jerez, hasta hoy se encuentran las excavaciones. Todo lo que está dentro de barris de barro, está bien conservado. Pero el Jerez, el Jerez, el Jerez, el Jerez, el Jerez, el Jerez, los mismos documentos. ¿Puedes escribir? ¿Qué dicen? Antes hablamos que discutieron con el Jerez, Belazar, si es que es o no es que es? Independiente si es que es o no. En documentos, tienen que estar los papeles, claro. Además, el Jerez, el Jerez, el Jerez, no, mismo otros documentos, pueden usar esos papeles que da para falsificar. ¿Y por qué? Aquí no es suficiente un argumento que les falo, que osedim lembran. ¿Qué importa que osedim lembran? Además, el Jerez, el Jerez, el Jerez, los documentos tienen que ser conservados, un documento permanente, responde, ya que tienen la Jerez, el Jerez, el Jerez, no hay una obligación que dice el Jerez, es un concelio, un buen concelio, está diciendo el Jerez, en el MIA, que conserva los documentos en buen estado para tener comprobantes. Pero no es obligatorio el documento de casher, que no va a ser duradero mucho tiempo. Exactamente, que no es suficiente que no pueda falsificar. No puede falsificar porque tiene testimonios que se lembran, pero todavía podríamos pensar que tiene que ser un documento permanente. Eso es un concilio, no una obligación, no una condición. Tengo una pregunta para Gabriel Lazar, si permite testimonios solo hasta 10 días, porque pueden olvidar. Pero vimos que la mujer no tiene ninguna obligación de conservar ese gueto, incluso si da parte falsificada o no. Incluso que hoy en día rasgan. Eso, pero así aquí explicó. No, así explicó. Só ella necesita ir al Bedín, mostrar su gueto para la autorización del casamiento. Y ahí es que tenemos la duda. Si usted va a esquecer, si ella se presenta después de tres días, ¿cómo vamos dar la autorización para casar? Tal vez ella no cumplió una condición que estaba escrita y ella apagó. Entonces no autorizamos a ella. Sólo luego. Si ven luego, los primeros tres días, con el Mesirá, ellos dicen, no lembramos que tenía alguna cosa. Entonces, hay certeza que no tenía. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Entonces los tres que nunca se hacen riquemento dannos. Entonces Ally, el miro, el de ellos irán, no hay nada, claro, disculpe. Aquí está muy todo. Sobre la parte esa conciencia para escribir el lishmaq a Ishaq kotebet shubharo shen kiyuma geet rabejotamahab esa parte citamos anteriormente a Mulyer por escribir Oget y después va a entregar para su marido como presente y de aquí que probamos que Mulyer sabe adquirir porque el papel que debe ser de su marido por alguna permitieron que Mulyer no dependa de su marido poder ir a sofer y pagar ella para sofer o ella escribe y entrega para el marido o en relación al pagamento de Ketubá el marido es permitido escribir un comprobante agresivo que normalmente es a Mulyer que escribe porque ella debe confesar o el ata aceitando que fue pago o marido escribe más entrega para ella y la hora de pagamento a Mulyer da para el marido como comprobante y porque he permitido esos dos casos shen kiyuma geet rabejotamahab no tiene problema de aquí de falsificar que a Mulyer va a escribir un guet y va a fallar ya todo divorciada sin que el marido entregue para ella ¿por qué? porque precisa tener testimonios si vamos a aplicar jotamah como asignatura si vamos a aplicar jotamah como asignatura no hay como revilazar como revilmeir shen kiyuma geet rabejotamah entonces mismo que a Mulyer escribe o geet o geet no es válido a tener asignatura y certeza ustedes no asignan solo cuando están presentes en la entrega cuando están presentes en el marido y se asignan y después de asignado entregan esa es una manera de explicar a Mishnah que esa última parte shen kiyuma geet el abejotamah es referente a sefa porque a Mulyer puede escribir el geet y el marido o shobar ¿cómo es posible que jere, shote, ve, katan escriban un geet? ellos no tienen conciencia y no saben escribir un geet lishma Amar Abuna Abuna explica precisa tener un adulto del lado de Elis un adulto consciente que diga para Elis escribe el gama y van ditando queda la palabra que tienen que Elis escribir en su computadora en su computadora en su máquina y cada uno de los medagabab es suficiente Elis obedece Elis no sabe por si son mas cuando escuta obedece entonces explica Rashi como sustenta Rabunah que a Mishnah es revivir azar y no revivir ¿por qué? si fuese a Mishnah como revivir podría hablar más simples revivir meir habló de Hatimah y explicamos para revivir Hatimah o el que precisa el lishma la ketiba no precisa el lishma miña Torah eso por qué será entonces da para explicar jere, shote, ve, katan escriben los lishma porque después suceden mas sin el lishma mas aquí que está diciendo que la escrita precisa porque el bilazar para bilazar no existe Hatimah miña Torah entonces lo que habla es sobre la escrita y la escrita debe ser el lishma y como ha hecho el lishma a través que un adulto está enseñando a él cómo escribir dice Rashi que según ese pirush cuando habla de Mishnah en kiyom haget el abejotamab con certeza no va sobre la resha podríamos pensar que por qué jere, shote, ve, katan podes porque después se asignan Edim eso es para el primero pirush ya que después se asignan lishma no importa que escribieron un get o texto jere, shote, ve, katan mas ahora que está explicando que también la escrita fue boa fue lishma porque cada uno me ha acabado certeza que en kiyom haget el abejotamab es asefa eso es un motivo por qué hay shakot debe de quitar eso que ahí tiene que explicar si es como el abejotamab como dice jotamab no existe jatima para el belazar edem sirah debería hablar entonces explica esa cabana en kiyom haget el abejotamab es como decir lo principal es la entrega os edim da entrega y en sheral aquellos que asignan también son edim da entrega ya que asignan por tikuna olam también para el belazar los propios edim son edim da entrega más lo principal es edem sirah y jatama porque normalmente son los mismos amaloran esman el ameata hueco javim beisei omeda gajiname de kasher según vos es que resuelve jerecho tebe katan porque un yehudi o adulto está ensinando a escribir lishma entonces fui un goy si tengo un goy que escribe oget él no sabe no se importa el ishma mas un adulto está hablando para él escribe el ishma será que es kasher veje te imaginame si vos se vas a decir imaginame también un goy puede si alguien está ensinando cómo escribir podría ser beata niya o beko javim pasul mas abarratadis que un goy es pasul y esa pregunta que vos se permite es así lo que no tienen un gadol ensinando como revimeir entonces entendemos porque un goy es pasul porque no hay lishma mas si es con gadol omeda gabab porque un goy no sirve si un yehudi está falando cómo escribir responde que un goy no se puede obedece entonces no adianta que tenga un adulto yudí hablando escribe el ishma porque el goy también es adulto él tiene escolha propia quien es para mencionar lo que hacer jerecho te becatan él se subsuga a lo que hablan para él ellos no tienen conciencia propia por eso que el masaje es chulim está escrito que un goy no puede hacer shejita al filo que gadol omeda gabab porque él no va a obedecer no es por lishma la shejita no es por cabana mas tiene que saber cómo hacer y alguien que no iba aquí no adianta que otro en cine es diferencia que si un yudí que no iba aquí adianta si tiene un mujer ensinando a él a dar a mar la mitad y de hambre después de la nema un faló aunque yo falé que un goy que escribe un guet y un adulto yudita atrás de él ensinando es pasul no es verdad la verdad es casher un goy puede escribir sin yudí omeda gabab de dónde va a falar cuál es la prueba la verdad es que un goy pasul así que la verdad no está escrito si yudí omeda gabab hay que probar la verdad que la verdad es que pasul es cuando estás estudiando de mí la capacidad de la obra 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 la prueba es la próxima mishnah está escrito quien es casher para hacer salida para hacer mensajero de holajah detrás de lo que está escrito todos menos que no sirve como salida y aquí no está escrito que no sirve como salida que dice que aquí es diferente qué decir un goy está escrito que es pasul en salida más que para escribir el casher veatania oveco javin pasul mas la verdad que oveco javin de pasul entonces más que afilo omeda gabab no sirve ya que jeres que está escrito que puede es como omeda gabab ahí rebi lazari llamada de mesira carter y la verdad 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 que dice que un goy es pasul es rebi lazar para rebi lazar es de mesira carter y la escrita es principal ya que no hay que no hay para la Torah la escrita debe ser entonces no adianta que un goy escribe porque el goy no obedece cuando van a escribir el ishma por eso abaraita dice que pasul que dice porque abaraita como rebi lazara yo quiero deducir la misna que ya que posee un goy para salia significa que para escribir es casher eso es como rebi meir es el dios que es como rebi meir para rebi meir un goy y puede escribir que no va a escribir el ishma mas la escrita no precisa el ishma y asignatura son y que dice que el anema está explicando a nuestra misna como rebi meir y no como primera respuesta que que llegado me ha acabado y es como olvidar a la misna nos vamos a ver que tiene tres maneras de explicar esa es una manera no vamos a dejar después vamos a ver como rebi meir en grande mas lo que en relación a goy a la hay que goy no puede y mismo que se 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 no puede escribir porque no precisa el ishma por eso fue el mismo que alguien encontró un que ya estaba escrito con su nombre que alguien que tiene un mismo nombre la esposa mandó a escribir y se arrepintió y otro no me encontró el casero no precisa hacer el ishma solo que va a terminar el ishma casero y pregunta según el herman que no precisa escribir el ishma beca tabla el ishma está escrito en la Torah beca tabla que entendemos que el ishma baila ketibata get el ishma no es escrita lo hatimah para rebi meir que de hatimah karte la Torah llama ketab a la asignatura la asignatura debe ser el ishma y tibet rabat más una pregunta contra Rannerman que explica que para no precisa escribir el ishma col get genitab shilole shumisha pasul la primera misnado perech shilishidis todo get que fue escrito no para que la esposa no para que la mujer no se es como se escribe el lishma qué dice que la escrita tiene que ser lishma a qué se refiere que está comparando si está escribiendo más aquello bailar que llegó con volató el lishma que el lukot bola trofe lishma no es así que se explica que se escribe autores que explicamos el principal do get donde consta los nombres y las datas y el lugar si eso fue lishma mesmo que autores o texto padrón no fue lishma y como se fosse todo el lishma sea así más que precisa escribir lishma como explicar el primer es como a timano é tão importante eso vemos que a escrita é importante también responde la no se explica si se explica de otra manera que se ojo tomó lishma que el lo que dice la barraita es cuando se dimasina el lishma consideramos que fue escrito el lishma, mas la verdad es que no precisa escribir el lishma ve iba y tima ahora la vuelta para el inicio lo que preguntamos para el nehmann que permitió un goy escribir un get para el bim e ir más a preguntamos ve a tania o ver con javi un pasor está escrito que un goy para azul me va a ti más anima 30 y mani el bilhazari de edad es de mes y la carte como son más encima es una verdad encima ya respondió que ahí el bilhazari que para que un goyep azul ok no y les faltan la verdad no sobre esa primera sobre todas las preguntas posteriores todo que fue preguntado y tiver rabadre en el mando de catalán y después de colgue sin esta vida después del coche un código no precisa el hijo y con decir que esas barra está que está escrito que activa precisa misma no se refiere a que te va a ser afuera efectiva así fue a respuestas ahora dice no vamos a dejar como está escrito que te está escrito la misma que tenga que activar y sumar y responder eso es para revelar para ver a esa con certeza que precisa que te valís más y esto fará para vivir para vivir no precisa que te valís más eso está defendiendo una respuesta más fácil la demanda contra todas las preguntas que grababa fue es contra él y por eso fallo animatimita todas aquellas no sólo algo y pasos en llegar a que todas esas baratas que dice que la que te va a tener que ser el lishmah erbi el azar ahora volvemos al inicio de cómo explicar la nosa mishnah que el hecho tiene que estar en poder escribir lo que la primera respuesta fue que como le vi el azar y cada uno me da el gabab sólo con un adulto mencionando segunda respuesta rabbi la verdad que se refiere lo que se refiere lo que le dijo el álmah el azar y no tiene que la torá en todo tengo más hombre que activa a precisar misma en lugar de responder que gaudo me acaban como que ver jeres no tenga lo me ha acabado y él y escribe eso o tofes jeres o tebe catán que permite escribir el texto padrón y no hay lo principal veo si hierma como atores está diciendo que haré yo te ve cada debe dejar en blanco las líneas donde va a escribir los nombres que ellos pueden escribir en la verdad y otros como el texto padrón donde no tengo eso que escriben eso que es la misión a coca chido regaló a esto de catán o tofes y también como el bílazar porque autores fue la principal y autores de que se lesmá y no puedo escribir un cheres o tebe catán ahora vamos a hacer la respuesta un ch rhetoric ha mar de honane en la torá de Isnota sensor debe explica maeka en natura amarian verdad kita no viỉ議 en car park leishmá y de mi время de amar ellas aquí macramos a carter En el Mishnah se explica como el Rebimeir, que es de Hatimacarte. Y en todo el principal y asignatura, podemos explicar. Jerezhotebecatán, pueden escribir el Geth completo, que no se eshalishmá, sin Gado o Meagabam. Tanto Tofes como Tórez. Y ahora tenemos a Sefa, Sheenki, un Geth de la Bejotamab. Según esa respuesta, va sobre la Grecia también. ¿Por qué Jerezhotebecatán pueden escribir el Geth? Porque la principal es la asignatura, para el Rebimeir, la asignatura va a ser el Geth de la Bejotamab. Quer dizer, la persona que va a asignar, claro que va a verificar lo que está escrito, como está escrito, entonces no tiene la escrita, el ensino es tan importante. Exactamente. Lo que dice la Catabla, como dice el Rebimeir, es Hatimacarte. Catabla, Geth de la Bejotamab. La pregunta es, ¿cómo se dice el Rebimeir? El Rebimeir está colocando esa Mishnah como Rebimeir. Si en la Mishnah anterior, donde estudiamos Talush, explicó a Rebí Ochanan, la Mishnah anterior explicó que es como Rebimeir, y por eso, cuando arranca y después asignó, no es solo asignar, tiene que arrancar y después escribir a Toref. A Toref ya tiene que ser Talush, porque para Rebila ya precisa que te va en Talush. No tiene Hatimacarte. Entonces, primero, se explica a Mishnah como Rebimeir y a segunda, a Mishnah como Rebimeir, más que todo, tiene que ser lo mismo mande amar, ya que no tiene nombre en la Mishnah. Tengo aquí tres maneras de explicar. Más quien explica como Rebimeir, todas las Mishnah como Rebimeir, así como Rebimeir, también responde, Son dos versiones de Rebimeir, si vosotros vemos en Moraim, son diferentes. Aquí el Bisericain es el nombre de Rebimeir, que él explica a Mishnah como Rebimeir, también anterior va a explicar como Rebimeir, y encima, en la Mishnah de Mehovar, en la Rabbaba Barhaná, en el nombre de Rebimeir, él explica como Rebimeir, y también a nuestra Mishnah va a explicar como Rebimeir.